Y en primera instancia que es algo negativo. Segundo, la manera en que las situaciones se han dado. El papá de ella todavía sigue pensando de que no es uno solo el comprometido. Me parece que Salta tendría que tener mucha más política, mucha más seria con respecto a este tema. No, para nada. Ya he venido otra vez a Salta y me gustó y sabía que hay seguridad acá. Fue un caso fortuito. Muchas gracias. No, para nada. Hay gente mala y perversa en todo el mundo y por qué tendríamos que pensar algo de los salteños de ninguna manera. Yo vengo de Buenos Aires y allá la noticia ha sido muy difundida, pero no he escuchado ningún comentario en relación a que haya un prejuicio contra los salteños o la inseguridad.